Dos décadas sobre los escenarios se dejaron ver esta noche en la Plaza Mayor de León, cuando Raiden hizo su presencia y todos los fans comenzaron a gritar de emoción. Veinte años que se dice pronto y siete discos en solitario avalan la carrera de uno de los artistas más esperados por los leoneses para estas fiestas de San Juan y San Pedro, una actuación que contó con un repaso de los temas más conocidos por el cantante y con la presentación de su último álbum, Homónimo, que cierra una trilogía tras antónimo y sinónimo. Y Nostalgia, Averno más Gargantúa, Pólvora Mojada y así hasta 19 temas que tuvieron como coro a una Plaza Mayor entregada con un artista que lo dio todo en un concierto muy esperado por varias generaciones de leoneses. La noche hacía su presencia en la capital leonesa y permitía mostrar un aura especial a un concierto único, donde David Martínez, más conocido como Raiden, se desnudó ante León. Letras con significado, convivencia y corazón que llegaron a todos los presentes para mostrar la esencia de un rap que está más vivo que nunca. Si queda con el chile y lejanía, lo que soy el fruto de tus falsos y virtudes, tus derrotas y victorias, tus aciertos y manías, la suma de tus notas y reproches de tus días, resta de tus fiestas, de tus siglas y venidas. Por si me contestas a preguntas con preguntas, te diré que respuestas que no serán respondidas. Sepas que la irá capuca pero contamina, que no hay camino sin esterna, de los que caminan su vida mía, los que podrán llevar el palo y tu vida llegar. Aún nadie lleva ni sus sueños, que no imposibles, son improbables. Gracias por ver el video.